A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la vida Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes Que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo